Perdóname. Si en dos minutos no vuelven, suspendo todo. Si en un minuto no vuelven, los mato. Me toque a barro. Seguro que le agarró un ataque de fobia. Muy común eso. Es que le justificara todo con las fobias. No todos los hombres son igual a usted. Que cuando le dicen que van a tener una hija, casi se desmayan todo el tiempo. Ahí agarró de vuelta. Reconózcalo. Va a tener una hija. Asúmalo, hombre. Va a tener un hijo. Una hija. ¿Un hijo? Una hija. Córtela. ¿Qué querés que haga? No lo puedo evitar. Claro, me pasa. Ya se me va diciendo con el tiempo. Ay, con el tiempo. Trate de asumirlo antes de que la nena tenga 15 años. Por Dios. ¡Se suspende el casamiento! ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero vos te crees que vas a jugar con una hija? No, no, no. Yo no me caso porque ella no está embarazada. Claro. ¿Qué? María, nos mentiste. ¿Cómo podés jugar con algo tan importante como... Dejá, Flor. Dejá, dejá. No vale la pena. Vení. Vamos. Vamos. Nos vamos. Vamos. Ay, Dios. No hay una que me salga bien. Todas pálidas. Todas. No puede ser. Mirá, vos, María, tan buenista que parecía resultó ser una bruja más. No, Nicolás. Bueno. Farolito, pensá que bueno, que por suerte salió todo bien, que te avivaste antes de cometer un error enorme, que en realidad, bueno, iba a estar bien porque estabas haciéndote cargo de algo muy importante, pero bueno, podés estar con Olivia, ahora pueden estar juntos, ser felices. Ahora hay que mirar para adelante, para el costado, para donde sea, pero va a estar todo bien. Lo que yo no puedo creer es que esta chica te quiso enchufar un... ¿Perdón? Qué feo término, qué feo lo dice. ¿Qué dije? Dijo, enchufar, enchufar como si fuera un hombre. No, 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 no me entiendo. No, no, la situación no, él se está haciendo cargo de algo muy importante, que vos era un hijo, y no como otro que estaba safariando todo el tiempo. Bueno, por favor, mejor me voy a tirar un rato. Bueno, yo te acompaño. No, 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 no te acompaño. No, 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 no quiero estar solo. Pero, perdón, no, no, por favor. Mi señor, el Chambelán de su majestad está esperándolo en el escritorio. Será posible, será posible. No hay nadie. María, soy yo. Abrime. Andate, Martín. Abrime, por favor. No estoy para escuchar a nadie. Andate. Viná a despedirme. Mirá, María, todo esto que pasó a mí me pone muy mal. Pero con esto que le hiciste a Franco yo no creo que vuelva a verte nunca más. Yo me había enamorado de una chica linda, inteligente, que iba al frente. Pero ahora me doy cuenta que esa chica nunca existió. Que era todo mentira. No te falté, por favor. Pero ¿qué te pasó, María? ¿Qué te pasó? Intentá, tratá de ser la que eras antes. Por favor, te lo digo de corazón. Y por todo lo que te quise. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste? ¿Puedo? Sí. ¿Cómo estás? Arruinado estoy. Me mintió. Me trató como un estúpido. Yo siempre tratando de hacer las cosas bien, yo soy un tarado. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta? Bueno, bueno, Fran, no te castigues, no te eches la culpa. Valentina, que siempre me lo quise decir y yo le cortaba el rostro. ¿Cómo puede estar tan ciego uno? No entiendo. Bueno, ya pasó. Lo importante es que saltó al tiempo, Franco. A tiempo, Lío. ¿Vos me estás cargando a mí? Yo todavía tengo la sensación de que voy a ser padre, ¿entendés? Y es mentira. Siento que voy a ser padre de un hijo que no existe. Y vos me decís que fue a tiempo. Que no es justo, no es bien justo. Ay, Dios. Bueno, supongo que querés estar solo y... que necesitas tiempo para pensar, así que... No, 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 no quiero desperdiciar más el tiempo. No quiero que nos roben ni un segundo más a nosotros dos. ¡Voy! ¡Hello! ¡Hello! No puede ser que deje el país así. Usted es el depositario de nuestra confianza. El rey dio órdenes precisas. Y usted las desobedece. ¿Sabe el trastorno que nos está causando en su rebeldía? Ay, esa mamá no se está conocida. ¿Quién se cree que es este tipo para gritarle a mi condorito? Bueno, tranquilícese que lleva al heredero en el vientre. ¿Heredera? Pero además están todos locos en el cocavolandia. Primero el tipo que me grita por teléfono, ahora este. ¿Quiénes se piensan que son? ¿De verdad? ¡Claro! ¡Ya sé! ¿Este es el que le gritó por teléfono? Seguramente yo lo conozco, es el chambelán del rey. Es capaz de cualquier cosa lo conozco muy bien. Es el mismo tipo, ya me lo escucha. ¡No! ¡Perón! ¿Qué tal, qué tal? Eh, ¿qué haces, Flo? ¿Qué pasa acá? Perdón, ¿la señorita quién es? La señorita es la futura madre del futuro hijo del condorito. ¡No se me desmase! Y me parece que tengo todo el derecho del mundo a escuchar. O me va a pagar para que no interrumpa. Señorita, retírese. Esta reunión es un asunto de Estado. En Estado estoy yo y merezco que me traten como tal. Porque un hijo es lo más preciado que uno puede tener y no tiene precio. ¿Qué opina, condorito? Que esto es una reunión importante y te voy a pedir que te vayas, que después hablamos. ¡Alta traición, condorito, me lo puedo traer! ¡Claro, claro! Para usted es mucho más importante estar resolviendo estados y cosas de Tricocadolandia que ocuparse de nuestro propio hijo. ¡No lo puedo! ¡Flor! 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 ¡Tenemos que hablar! ¡Flor, esperá! ¡Vaya! ¡Vaya con sus súbditos de Tricocadolandia! ¡No me hable más! ¡Flor, por favor! Y no venga después a llenarme la panza de besos porque no le voy a creer. Le digo más. ¡Vos sos este cardo! ¡Elache, elache! ¿Estás bien? Te fijaste, ¿no? Al final tienes juegos Sí, ya lo vi como dos veces, está buenísimo ¿A quién no le gustaría vivir una historia así? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Los son las doce? ¿Los son las doce? No, Evo Ay, ay, qué tonta, me quedé recolgada Sí, ¿verdad? Sí, Ray Encima que los sacos de la cárcel siguen molestando ¿Cuándo la van a cortar? No sé cómo esto pudo fallar Pero te digo una sola cosa Tarde o temprano, yo te voy a matar Te vas de acá y no volvés a pisar nunca más esta casa Sí, y ustedes también ¡Chumba, chumba! ¡Ya me toqué, muñeca brava! ¡Atrás, mi narodoma! ¡Se van! ¡Condy! ¡Se van! ¡Condy! ¡Condy! ¡Con, con, con! ¡Yo permiso! Bueno, 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 tranquilo, tranquilo, ¿eh? ¡No me toqué! Señor, no puedo creer cómo esta gente se mete acá en esta casa ¿Qué está pasando? ¿No hay seguridad? ¿No hay control? No va a volver a suceder, mi señor Se lo prometo Bueno, voy a hacer la denuncia No, no, no me interesa No hagamos la denuncia No quiero ocuparme más de estas yeguas monstras No, no me importa Quedémonos tranquilos y seamos